Ya van cerca de siete meses desde que el beneficio de carne del municipio fue cerrado. Por eso hablamos con el alcalde del municipio sobre esta situación y conocimos que desde la administración anterior se había realizado una inversión de 1.200 millones de pesos para adecuar esta planta que luego sería cerrada durante el noviembre pasado. Ahora, esta solo podrá entrar en funcionamiento una vez se cumpla con los requisitos que están establecidos en el decreto 1.500 del año 2007. Solicitamos un crédito al Consejo Municipal para poder hacer uso de él y continuar con la segunda etapa. El Consejo nos lo aprueba en mayo y a partir de ese momento empezamos a hacer la gestión ante el IDEA. Nos aprueban en el mes de agosto o septiembre el crédito y a partir de ese momento iniciamos todo el trámite ante el Ministerio de Hacienda para que nos den los pasisalvos. El decreto 1.500 establece que las plantas de beneficio deberán contar con instalaciones, equipos y utensilios que eviten la contaminación de la carne. Sin embargo, el alcalde dice que el beneficiadero local no cuenta con las cabas de refrigeración y la sala de desposte que exige el decreto. Nos toca hacer un cierre por el no cumplimiento del decreto 1.500. Entonces, en el mes de noviembre nos toca cerrar el beneficiadero. Y hasta solo el día miércoles de esta semana firmé un otro sí que nos solicitó el Ministerio de Hacienda para poder entregarnos los pasisalvos. Es decir, ya estamos haciendo el cierre financiero para que el IDEA, con autorización del Ministerio de Hacienda, nos pueda hacer el desembolso de los 2.157 millones de pesos que necesitamos para hacer la segunda etapa del beneficiario de carne. Una vez el IDEA realice el desembolso de los 2.157 millones de pesos, el municipio deberá entrar en un proceso de licitación pública y cuatro meses de ejecución de la segunda etapa. Y la proyección es que en cuatro meses el contratista que se gane ese proceso nos entreguen la obra. Entonces, si hacemos un balance, estaríamos hablando mínimo de seis meses para que esté a disposición de todos los andinos, especialmente de los expendedores de carne en nuestro municipio, el beneficiario de carne. Según el alcalde, con este proyecto se espera prestar servicio tanto a nivel local como nacional. Por eso también se está a la espera de la autorización del INVIMA para que la empresa de expendios de carne que trabaja en esta planta pueda prestar el servicio a nivel nacional.